El turno de las enfermedades respiratorias, móvil en vivo con Marcela Navarro. Con un crecimiento en lo que tiene que ver con la demanda. Marcela, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, ha sido notable el crecimiento en los hospitales, en los centros de salud también de la provincia de Mendoza de las enfermedades respiratorias. Estamos ahora en el hospital Noti para consultar sobre ese tema y también sobre otros que tienen que ver con aquellos accidentes que involucran a los más pequeños en casa. Estamos pensando en el frío, porque el frío trae aparejado varias cosas. Una de las cosas, las enfermedades respiratorias, pero también el cuidado de los chicos en casa. Estamos con la doctora Natalia Sánchez-Samponi, que es la jefa de guardia del hospital. Muchísimas gracias por atenderlo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ahí en el estudio y a la audiencia. Preguntale qué ha pasado con las enfermedades respiratorias en el hospital Noti. Bueno, como es habitual en todos los inviernos, en el hospital, en estas semanas epidemiológicas, suelen aumentar los casos de patologías respiratorias. Son las semanas epidemiológicas en las que empiezan a circular ciertos virus en nuestra población. Generalmente, el virus más frecuente es el virus incisial respiratorio, que en este momento, ya en los paneles respiratorios que analizamos de los pacientes que ingresan a la internación con patologías respiratorias bajas, estamos viendo varios casos positivos de virus incisial respiratorio. ¿Cuál es aquella patología más prevalente? Mira, generalmente, los casos más frecuentes de patologías respiratorias, nosotros los podemos dividir en patologías respiratorias altas y bajas. Altas son lo que son los catarros, las faringitis, las laringitis y bajos las bronquitis y las neumonías. Si bien últimamente estábamos viendo, tanto en invierno como en verano, patologías respiratorias, la mayoría eran patologías respiratorias altas. Hoy por hoy han empezado a aparecer más casos y a predominar los casos de patología respiratoria baja, que son las bronquitis y las neumonías. ¿Y cuál es el número? ¿Cuánto ha crecido? Teniendo en cuenta, por ejemplo, esta semana o estas semanas con las anteriores. Mira, nosotros habitualmente en la guardia, en las últimas semanas, aproximadamente hace 15 días atrás, estábamos teniendo una consulta de alrededor de 500, 550 pacientes diarios. Esa consulta ha ido aumentando, hemos llegado a tener días de 750, 800 consultas diarias y el 60, 70% de esas patologías que consultan en el hospital son patologías respiratorias. Decirle a los padres, por ejemplo, ¿en qué momento hay que consultar? ¿Cuándo hay que preocuparse? Bueno, es muy importante, que siempre lo recalco cuando me han hecho alguna nota, es que los papás tienen que saber que la primera consulta cuando el niño comienza con síntomas respiratorios debe ser al pediatra de cabecera o en el área de atención primaria en los centros de salud. El que esté más cerca a su domicilio, que no sea un oso común. Exactamente. Tienen que tener en cuenta que el hospital en el que estamos nosotros es un hospital de alta complejidad, referente de zona Cuyo, en el cual nosotros deberíamos contener la patología de alta complejidad. Entonces, cuando los niños comienzan con síntomas respiratorios, que lo más frecuente es un catarro y fiebre, generalmente tienen rinorrea, fiebre, lo inicial que les recomendamos a todos los pediatras es que comiencen a realizar vapor, antitérmicos en el caso de fiebre. Si ya ven que la fiebre es una fiebre alta y persistente o que dura más de 48 horas, ya ahí sí consultar con su pediatra de cabecera o en el centro de salud más cercano. ¿Y cuánto tiempo tengo que dejar pasar? ¿Cuántas horas hasta hacer esa consulta? Y entre 24 y 48 horas, de acuerdo a estos síntomas de alarma que yo te decía. Si es fiebre de 39 grados y veo que cada 4 o 6 horas el niño tiene fiebre, entre las 24 y 48 horas hay que consultar. ¿Qué ha pasado con la neumonía, por ejemplo? ¿Qué es lo que le está más preocupando en esta época? No, en realidad las neumonías son las mismas que vemos todos los años. O sea, no es algo que nos preocupe, digamos, que nos llame la extensión este año, en particular con respecto a los anteriores. Las neumonías son infecciones respiratorias bajas que pueden ser cuadros virales o bacterianos. Nosotros evaluamos al paciente, realizamos estudios complementarios, tanto de laboratorio como de radiografías, y en base a eso sabemos si las neumonías son cuadros virales o bacterianos. Si son virales, generalmente, o sea, los cuadros virales no se medican con antibióticos, si son bacterianos sí, y de acuerdo al estado clínico del paciente, si esa neumonía requiere internación o puede ser manejada ambulatoriamente en su domicilio. Aprovechamos la oportunidad también porque sabemos que hace mucho frío, los chicos están mucho en casa. ¿Cuáles son los accidentes domésticos más frecuentes? ¿Qué le decimos a los papás para prevenir situaciones que puedan ocurrir si están mucho en casa? Bien, antes de los accidentes laborales domésticos más frecuentes, lo que me gustaría hacer hincapié es con el tema de la intoxicación de monóxido de carbono, que estamos teniendo casos, estamos recibiendo casos en la guardia, que los papás... ¿Han tenido muchos, han tenido cuándo, hoy, en estos días? Ayer, justo anoche han consultado, por ejemplo, una familia con intoxicación de monóxido de carbono. Eso es muy importante porque los papás, como hace frío, suelen tener todo cerrado, los ambientes cerrados, calefaccionados, y lo fundamental es que tengan los ambientes ventilados. Sabemos que hace frío, pero más allá del frío hay que tenerlos ventilados para que haya recambio del oxígeno y no se lleguen a intoxicar. Eso es reimportante. Y por otro lado, dentro de los accidentes domésticos, sabemos que los niños... Bueno, los accidentes más frecuentes son las quemaduras, las quemaduras por líquidos, entonces, por ejemplo, si la mamá está cocinando, está con una olla con agua o está hirviendo agua en una pava, lo que hay que hacer es usar las hornallas de atrás, tienen que estar los niños fuera del alcance de esos utensilios, ¿sí? Ese es como el accidente más frecuente que estamos recibiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de esto, de prevención por el tema de monóxido de carbono, que es tan importante y sobre todo porque vienen varios días de frío. Bueno, nos quedamos entonces con estos consejos de la autora. También acotarles otro tema que salió hace algunos días el fin de semana porque un nene de 5 años fue mordido por un perro en la zona del cuello. Esto ocurrió en Maipú, fue trasladado a un centro asistencial y después fue trasladado acá al Hospital Noti. Hoy se le da de alta, así que queríamos contarles esa buena noticia sobre la situación de este menor de 5 años. Bueno, la recuperación pronto. Esa es toda la información y enseguida vamos a seguir hablando de esto y de frío. Gracias, Marcela.